No se olvide que Bernardo Manzano era el ministro de Agricultura, yo no sé si alguna vez Bernardo Manzano fue a Zamora, Paul, no, Bernardo Manzano, seguramente nunca fue, hace tiempo no hemos visto ministros por acá, hace tiempo no hemos visto ministros. Imagínense, Paul, imagínense entre paréntesis lo que estamos hablando. Mire, Bernardo Manzano era el ministro de Agricultura, para que nos entiendan nuestros compatriotas en las provincias del sur del Ecuador y en Zamora específicamente. Bernardo Manzano fue el ministro de Agricultura de Guillermo Lazo. Bernardo Manzano era el hombre y Bernardo Manzano llegó a ese cargo, no cierto, puesto por la mafia albanesa y a exigencia de Daniel Novoa, que era ese momento el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Entonces, para que Daniel Novoa apruebe una ley específica, económica, que necesitaba Guillermo Lazo para seguirnos hundiendo con créditos que nunca han llegado a los ecuatorianos, pero sí para pagar deuda, deuda externa como tal, no cierto, Guillermo Lazo le puso a Bernardo Manzano, el hombre de confianza de Daniel Novoa, le puso como ministro de Agricultura. ¿Sabe lo que hacía Bernardo Manzano, queridos ciudadanos y Paul? Lo que hacía Bernardo Manzano es daba cupos falsos a empresas bananeras falsas para que ellos puedan en esos contenedores meter la cocaína y mandarla a Europa. Ese fue el rol de Bernardo Manzano, que fue puesto por la mafia albanesa, reconocido por él mismo cuando renunció. Son graves acusaciones. ¿Qué ha pasado con Bernardo Manzano? Perdón, Paul, no ha pasado absolutamente nada. No ha pasado nada. Entonces, definitivamente un presidente de la República que tiene ese tipo de personas de confianza, que retira la seguridad a su propia hija, pues simplemente hay que dar el giro sustancial. Si hay capacidad para, si el Estado tiene toda la capacidad para hacer una gran auditoría del sistema financiero y de otros sectores también, para saber dónde están esos 3.200 millones de dólares de lavado del narcotráfico en el Ecuador. Son graves acusaciones, son graves acusaciones, doctor Serrano. ¿Se podría canalizar una denuncia ante la Fiscalía para que inicie un proceso investigativo a ese nivel? Mire, 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 Paul, yo no soy, yo no soy pues como estos nuevos, hay por ahí, incluso a mí alguien me fue a poner una, no una denuncia, porque ahora le ponen noticia, noticia, noticia críminis, noticia, noticia críminis. ¿Para qué? Porque la noticia críminis supuestamente no le lleva ninguna responsabilidad ulterior. Es decir, si usted ha difamado, ha injuriado, si usted ha sido temeraria o maliciosa su denuncia, como es noticia críminis, no pasa nada. Entonces, una vez más lo vuelvo a hacer aquí ante los ciudadanos de Zamora y ante los ecuatorianos del sur de nuestra patria. Denuncio los vínculos que ya están debidamente investigados, que están bastante investigados de Bernardo Manzano con el crimen organizado. Y denuncio que él daba cupos y permisos falsos para que efectivamente se puedan hacer exportaciones del narcotráfico con cocaína hacia Europa. Esto lo he venido haciendo ya desde hace prácticamente nueve, diez meses que explotó el tema, perdón, hace ya prácticamente un año y un poco más que explotó el tema de León de Troya y no pasa absolutamente nada. Aquí están las denuncias. No se olvide que uno puede denunciar públicamente y lo que tiene que hacer la autoridad de justicia o la propia policía es el parte. Y decir, este señor, este señor Serrano dijo esto, ¿no es cierto?, en una radio, ¿no es cierto?, en la provincia de Zamora, ¿no es cierto?, y obviamente aquí está la grabación, haga la investigación. Así acaban de iniciar la investigación, por ejemplo, por haber dejado libre en el año 2020 al narcotraficante Leandro Norero, que lo capturaron en Machala, en El Oro, con 250 toneladas de droga, Paul, y Ciudadanos. A Norero lo capturaron con 250 toneladas de droga en el 2018 en la provincia de Loro, y en el 2020 lo declararon inocente, inocente, con 250 toneladas. Ahora ya iniciaron la investigación, recién ahora, en el año 2024, cuatro años después, iniciaron la investigación por fraude procesal en contra del fiscal y de los jueces que dejaron libre a Leandro Norero en su momento. Veamos hasta dónde avanza esa denuncia. Y obviamente me han llamado a mí, supuestamente como denunciante. No tengo ningún problema, Paul, porque estoy siempre presto a rendir cuentas al pueblo ecuatoriano, a nuestros compatriotas, y obviamente a asistir también a las instancias judiciales que me requieran. Yo no soy de los que presenta noticias crímenes con toda la institucionalidad. ¿Para qué? Para proteger efectivamente a todos nuestros compatriotas que este rato están en la indefensión y no saben cuándo les puede llegar un tiro, cuándo les pueden secuestrar, cuándo ya no hay cómo salir de la casa, no hay cómo salir del trabajo tranquilamente, no hay cómo salir a la universidad, no hay cómo salir a divertirse un momento, a tener un momento de sano esparcimiento. No hay cómo hacer absolutamente nada en el Ecuador, porque el estado de miedo en el que nos han metido estas estructuras criminales, en las que participan estos individuos, como Bernardo Manzano, la persona de confianza de Daniel Novoa, ex ministro de Agricultura de Guillermo Lazo, pues simplemente es una infamia. Pero no podemos quedarnos con la denuncia, hay que dar el siguiente paso, y el siguiente paso tiene que ser la propuesta. La propuesta es que, ¿qué hacer? Comencemos por lo menos con la depuración de la Policía Nacional. La propuesta es que, ¿qué hacer? Comencemos por lo menos con la depuración de la Policía Nacional.